Este fin de semana se disputó el campeonato Escuelas La Pintana 2018 en nuestro patinódromo municipal. Más de 300 competidores de alrededor de 20 clubes disputaron las distintas pruebas. Pilar Gallardo, profesora del club deportivo Pintana Sobre Ruedas y organizadora de este gran evento, se refirió a la trascendencia de este tipo de torneos para nuestra comuna. Maravilloso, sí, estamos felices. Se hizo la convocatoria, un campeonato de invitación. No habían habido campeonatos este año de la Serie Escuela y afortunadamente a la gente le gusta venir para acá. Ya saben que somos buenos anfitriones, que la pista está muy buena, la capa asfáltica. Y estamos muy agradecidos del apoyo de la corporación, de la señora Claudia, que siempre está muy pendiente de lo que es el patín carrera. Y todo el patín carrera chileno, lo que es la formación, hoy día se centró acá en La Pintana, este 14 y 15 de abril. Diego Sepúlveda, gerente deportivo de la Corporación Municipal de Deportes de La Pintana, enfatizó la gran convocatoria y en el objetivo cumplido con este tipo de eventos. El generar torneos interclubes, interescuelas a nivel metropolitano es algo muy significativo. Pero este año tiene una característica, vinieron más de 33 clubes. Ya La Pintana se dio a conocer con que tiene un patinódromo muy competitivo y que está a los estándares altos del país. Y el otro matiz que tiene, y que yo felicito al cuerpo técnico, es que ganaron esta fecha metropolitana. Por lo tanto, a nivel de infraestructura, a nivel deportivo y a nivel logístico, creo que la Corporación Pintana Sobre Ruedas, estamos cumpliendo con los estándares del lead de la alta competencia en el patín carrera nacional. Para más información sobre nuestras escuelas y talleres, visita pintanadeportes.cl o comunícate a través de nuestras redes sociales. ¡Nos vemos!